Esta banda de blues sin llave. Javi 9158 ¿Alguna vez te robaron o has sufrido un robo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Javi 9158 Me va fatal ahora, el video se para mucho. No he podido escucharte cuando te pregunté por el tema del robo. ¿Ahora cómo va Javi? Moiflo 1992 Perfecto. Ahora bien. En el tema de robos, Javi. En el tema de robos me han robado baterías. Me han robado gasoil. Pero ¿sabes lo que me jode que me roban? Que me roben. El puto tapón de la Blue, tío. El otro día, el tamón de la Blue, en Alfajari. Afluencia de camiones, parking, noche. Y ya te digo, son otros choferes, tío. Son gente ridícula. Que son capaces de robarle a otro compañero de la ruta. Porque la cartera es así. La cartera es así de... Es así de estúpidos. Has perdido el tapón de la Blue. No se lo robes a los demás. Lo has perdido, pues te lo compras. O le pides a tu jefe que te compre uno y ya está. Gilipollas. Porque a mí me hace la putada. Tengo un tapón que lo pongo con cinta y ya está, ¿sabes? Pero me toca los huevos, tío. Ahora tengo que subir a Logroño y coger otro tapón de la Blue. Me toca mucho los huevos, tío. Ya van dos veces. Hay cada miserable, tío, en la ruta. Hay cada miserable, tío. Y la cartera es lo peor que podéis echar en la cara. Lo peor que te puedes echar en cara, tío. Es ridículo. Hay que ser miserable. Pero es lo que ocurre en la carretera. En la carretera hay mucho miserable. En la carretera te puedes encontrar lo peor de cada casa. Pero nunca van de cara, ¿eh? Siempre van por la espalda a robarte. A quitarte la vez. No sé, hay mucho sinvergüenza. Suelto. Sí, me han robado, sí. Me han cortado lonas, para ver lo que llevaba, para ver si se podían robar algo. Algunos han manchado de lejía. Una vez bajaba palicante con lejía y... Y me quedé a dormir en el cruce. Pues ahí, echaron la navaja y abrieron y había lejía por el suelo. Digo, vaya, uno ha cortado justo una garrafa de 5 litros y la habían pinchado. Pues ese le pegó el chorretón de lejía. Que se joda. Lástima no entraría en los ojos, al hijoputa. Buenas noches. Pues no funciona. No, no tomamos siempre a Repsol, a Benes. Tenemos acuerdo con Repsol en Benes y... La empresa... Vamos, yo trabajo entre los grueños. Íñigo. Yo trabajo entre los grueños. Llevo ya 22 años, 23. Y de siempre, de siempre en Benes. Ahí en Barea. Aitor-FR. ¿Qué ha pasado Rubén con lo de la Zlué? Te me han robado, me han robado el tapón de la Zlué. No me carga el directo, lleva 3.000 cargando. Muy flow, 1992. Sali y vuelve a entrar, Miguelito. Por cierto, Rubén, cuando puedas y tengas un ratillo, activame la espada otra vez, tío. Ya, muy, pero es cuando entres. Ya está, ya me funciona. Frankie, 9128. ¿Qué tal la ruta? Bien. Josuich. Anda que con lo que tienes les ponía yo un calambrazo en el tapón, jajaja. Javi 9158. ¿Y en el camión se suele dormir bien? ¿O alguna vez has ido a hotel u hostal? Libra Aitor. Oye, he hecho de todo. Buenas, ¿cómo vamos hoy? Hola, Libra Aitor. Aitor-FR. Muy bien. Madre mía, menudo sinvergüenzas hay. A ver, cuando voy solo en verano, hay veces que igual estoy en rutas que no tienes mucho acceso a una ducha, entonces me suelo pillar a hotel. Igual en una semana, igual estoy dos días en un hospital, pues cuando estoy dos días en un hospital voy a hotel, no me quedo en el camión. Si voy, por ejemplo, como hoy, que voy a Cuenca, voy solo en el camión, duermo en el camión. Y sin embargo, si voy a Cuenca y voy a estar dos días, como me ha pasado una vez, me pillo hostal. Pero más que nada es por el tema de aseo. Una noche la pasas bien. Una noche, ya te digo, llegas, montas la máquina y te echa, aparcas la tractora a la izquierda o al lado y te echas a dormir en la cama. No, se duerme bien, eh. En el camión se duerme bien. En el camión tenemos una cama de 80 por 220, de largo. Llevas tu ropa de cama, llevas tu almohada y duermes. Pero cuando vas a estar dos días en un hospital, pues no, ahí buscas un hostal, un hotel. Si voy con mi chica, suelo buscar hotel. No, no dormimos nosotros en el camión. Mi auto ya en Alfajarín, cuando bajamos a la herida a la máquina, no, cuando bajamos a la herida por la máquina, paré en el Raussan, que es cuando me robaron el tapón de la Blue. Y me fui a dormir al hotel. En reservé habitación y ya está. Al jefe no me dice nada, lo pago con la tarjeta de empresa. A mi jefe no le digo ni que yo lo pago y ya está. Cuando lo pago con mi tarjeta, pues le llevo la factura y me lo paga también. No, no hay problema por eso. Pero habitualmente duermo en el camión. Habitualmente es como hoy. Llegas y monto la máquina, que llegas a buena hora, te das un paseo, cenas... y a dormir al camión. No, no, qué va. No me dicen nada por eso. No me dicen nada por eso, no. Moiflo 1992. Vale, pues a ver si entro mañana cuando empieces y escribo. Claro. Miguelito. Owey. Miguelito. ¿Para dónde vamos? Javi 9158. A Cuenca. ¿Recuerdas algún hostal o hotel el peor que gata has estado en tu vida? Miguelito. A cu hora se acabó ayer, que yo a la 1 y 30 de la madrugada me fui. A las 3. 2 y media, 3 por ahí. 2. 2 de la mañana o así, 2 y media. Por ahí más o menos, Miguelito. El peor hostal hotel que haya estado en carretera. Joder, madre mía. En 1 de la A2. Pasé al Colea y mira que me iba a quedarme en la Colea. Pero al final dije, ahí va. Me dije, ¿ahora tienes el 103? El 103 no había sitio. Y más adelante, un poco más adelante había otro. Y cogimos ahí, habitación. Qué desastre de habitación, tío. Bueno, tenía cama. Tenía cama. Sin aire acondicionado. Verano, un calor. Habitación es un mal estado. Por lo general suena estar bien, pero aquí ya, tío, no repito. Ese es uno de los sitios que a comer sí, se come muy bien. Ahí sí come muy bien. Pero lo que es en el hostal, ¿qué tiene? Madre mía. Mejor ni volver. Además iba con mi chica, iba con moza. Madre mía. Pero es que no había mucho más para ir. En esa ruta, ya te digo, al Colea había sitio, pero claro, dar la vuelta para ir al Colea tenía media hora de vuelta. Dije, no, no voy a dar la vuelta. Y ahí había habitación y cogí una habitación ahí. No me gustó. Libra y todo. La pieza más cara que te han robado del camino. Las baterías. Y un guión bajo. Las baterías. Pero eres de Logroño o simplemente por la empresa frecuentas mucho. No, qué va, yo soy de Navaridas. Mi pueblo es Navaridas. Malo de la Guardia. Yo vivía en Logroño. Yo con 18 años compré en Caballero de la Rosa. Mi primer piso. Ese lo... Luego me compré otro en 12 Ligero. El edificio de aviación. Cuando lo hicieron nuevo. Compré ese y vendí el de Caballero de la Rosa. Y luego me bajé a vivir a Alicante. Que va, yo soy de la zona. Yo soy de ahí arriba. Yo no soy de aquí, ni de Toledo, ni de Alicante. Tengo casa en Alicante, pero no soy de Alicante tampoco. He vivido en Logroño muchos años. Me bajé de Logroño con 24, 25 años me bajé a Alicante a vivir. No sé, hazme brillo y permiso para ser. 26 años. Llevo en Alicante 19, va 20. 20. Bueno, estuve un año en Torrevieja. Me bajé de Alicante por un problema de respeto de mi hija. Nos recomendaron a Alicante y me fui a Alicante a vivir. Bueno, fui primera a Torrevieja y luego me fui a... Compré, vendí el de Logroño, el de 12 Ligero y compré en Alicante. Virtual Hispania. Me he desvelado y te he visto de ruta. Hola, Virtual. Voy flow 1992. Por cierto, te quería hacer una pregunta. El otro día le han dicho a un amigo en la Repsol que a su coche se le puede echar el AdBlue. ¿Dónde se le echaría eso a un coche? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, si tu amigo tiene un coche que tiene AdBlue y no sabía que tenía depósito de AdBlue, tiene un problema. Tiene un problema y gordo. O sea, los coches, si es Euro 5, Euro 6, tiene que tener un depósito de AdBlue. ¿Dónde lo suelen tener habitualmente? Depende. Yo creo que los camiones tienen un depósito. Al lado de los vehículos de AdBlue tiene un depósito de 100 litros para AdBlue. En un coche es un depósito pequeño porque gasta mucho menos AdBlue. Pero tu amigo tiene un problema. Porque si no sé que tenía AdBlue y lleva tiempo andando sin echarle AdBlue, o nunca ha echado AdBlue, estará jodido. El inyector está quemado. O sea, tendré que ir al taller, reparar el inyector de AdBlue porque estará quemado y entonces ya rellenarle siempre que le marque el indicador. ¿Vale? O sea, un coche no es que lleve depósito de AdBlue y el AdBlue sea optativo. No, no, no. O sea, si lleva AdBlue tiene que echarle AdBlue por cojones. Por cojones. No sé dónde llevará el coche de tu colega. Lo puede llevar en la parte de adelante o lo puede llevar atrás en el maletero. No sé, no tengo ni idea. Tiene que ir en un depósito aparte. Claro, coño. Es el C4 del 2014 el coche. Inigo-bajo. No llevará. He mirado por internet y un tapón de AdBlue por 5 euros lo tienes. Hay que ser mala gente para quitarlo y que te dé un susto. Mordó y premo. Es uno rata. Buenas noches, Calleja. Hola, ¿cómo va la ruta? Hola, Monroy. Javi 9158. Buenas noches. Es verdad esa leyenda que dicen de un coche que te da luz larga y que si le pitas luego te persigue. Eso es falso. Miguelito. Eso es falso. El AdBlue es. Muy flow 1992. ¿El AdBlue qué es? No. Es que al muchacho le han dado el coche hace dos semanas. Hace dos semanas. Muy flow 1992. Entiendo. Se lo diré mañana. Tiene que mirar. A ver, en especificación de algún saludo. El depósito de AdBlue. El AdBlue es un... Es un catalizador. De diéxido de carbono. Es un depósito aparte que lo que hace es inyectar el líquido de AdBlue en el catalizador para que salgan menos emisiones de CO2 al exterior por el escape. O sea, no va al combustible y nada. Javi 9158. Se pulveriza. Creo que la leyenda urbana se llamaba la sonrisa de payaso. ¿La tienes escuchado alguna vez? No, nunca. Nunca. Miguelito. Miguelito. Vamos para contaminar menos. Exacto. Es para contaminar menos en los diésel. Y ya te digo, si es un Citroën y lleva AdBlue, ya te digo, como lo tenga vacío, lo tiene jodido. Hay todo guión bajo EDR. Todos los que llevan diésel son terroristas. Miau miau. No. No. Javi 9158. Bueno Calleja, un placer volver a pasar este rato contigo y aprender muchas cosas que desconocía. Mañana más y mejor. Buen viaje crack. Venga Javi. Miguelito. Menos mal un desvío ya pronto me estaba cansando jaja. Inigo guión bajo. Mira que es casualidad que acabé el examen de conducir en 12 Ligero. Jaja, buen recuerdo tengo de esa calle. Y Caballero de la Rosa nos llevaba el profesor porque había un ceda al paso bastante jodido girando hacia San Millán y luego Avenida La Paz. Sí. Pues ahí compré. El primer piso en Caballero de la Rosa. Y el segundo piso que compré en Logroño fue en 12 Ligero. Cuando hicieron los pisos nuevos esos de la edición de aviación y compré. Un segundo. Miguelito. Te patrocina el asador. No. No, es un amigo. ¿Qué va? Jabuchi. Para nada. Me bajo de la renoleta Rubén. Que tengas buen viaje y que descanses. Venga Jabuchi. Nos vemos mañana a las 3 o 8. A las 3. Cuídate. Mañana a las 3. Moiflo 1992. Le dieron el coche y se lo dijeron la semana pasada en la Red Sol. Di que le entiendo. Ha estado con un coche del año la Pi Gasolina. Como mi Opel. Y el muchacho no entiende mucho de coches. Di que lo de la Blue yo he sabido lo que es gracias a ti. Si no ni lo sabía. La verdad. Si me hubiera comprado un diesel en vez de un gasolina. Como no me hubieran avisado en el concesionario. Capitán Saab. Te avisa. Buenas Calleja. ¿Cómo va todo? Hola Capitán Saab. Veo que has puesto el GPS ahora buena incorporación. Jaja. Hace a tiempo que lo puse. José Rad 78. Bueno máquina. Que tengas buena ruta. Un abrazo hasta mañana a la reglamentaria. Exacto. Mañana a la reglamentaria. A las 15 horas. Gracias. 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 No hay tanto que el tiempo no puede curar. Llorabas tu lágrima, yo secaba. Gritabas tu lágrima. Libra y todo. Mañana que Ruta toca. Cuenca de herida. Me ha tocado bajar la herida. Mañana bajamos a Lloria otra vez. Y luego nos unimos a Zaragoza. Y ahí acabaremos. Miguelito. Madre mía, Palleida otra vez. Exacto. Trae para herida. Y el miércoles. A Eiffel bajo ECR. Zaragoza Q. Exacto. Y el miércoles. A Estella y Mondragón. Y acabamos en Lloroña. Por su pulso. Y encima hay que dar gracias. Ja, ja, ja. A ver. ¿Qué remedio eso? Inigo guión bajo. ¿Alguna vez has tenido que transportar contenido que no sabías o que te hicieron firmar una DC? Eh, sí, claro. Tú cuando llevas... Sobre todo cuando es electrónica. Y hace mucho mediamar. Es lo que nos toca, Ramón. Hace mucho mediamar. Miguelito. O sea, el miércoles de donde sales que ni me he enterado, ja, ja. El miércoles es algo de Zaragoza. Es algo de Zaragoza, es un Nueva Estella. Y cuando acaben de trabajar este, no vamos a Mondragón. Claro. A él es que le ha dado el coche su tío y no le ha avisado. Si me dijo, muy, me han dicho en la gasolinera que le puedo echar esto al coche. ¿Eso qué es? Y le pude contestar gracias a ti. Si no te viera me hubiera quedado a cuadros yo también, ja, 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 ja. Es lo que tiene, somos Team Gasolina, no utilizar esas cosas, señore. Inigo guión bajo. Lo comento porque estoy estudiando Ingeniería Electrónica, ja, ja. E imaginaba que las empresas eran muy estrictas, pero ahora lo confirmo, ja, ja. Josutwitch. Bateria. Mmm. La batería. Paco Gamermi, Calleja, en cuanto vayas a Logroño vas a cambiar las luces. No. Ah, bueno, pues sí, pondremos las que estén fundidas. Las antinieblas se pondrán nuevas. Una de la y voy tengo fundida. Yo no tengo un vía esa de Galibo. Pero la luz es LED, no. O que yo sepa, no. Inigo guión bajo. ¿Cuánto te costó convencer a tu jefe para dejarte montar el setup? Aitor guión bajo o FR. ¿En el 2023 crees que llegara la nueva Renaultleta? Sí. City 312. Ya están por lo boloño. Calleja. Hace una sidra natural fresquita. Miguelito. Madre mía, qué carretera estrecha. Libra y Tor. ¿Qué opinas de los camiones eléctrico? Para reparto y poco más. Para la ruta no vale. Para la ruta no vale. ¿Cuánto me costó convencer a mi jefe? ¿Te convencerá alguien para hacer esto? Un jefe no lo permite así como así. Tiene que confiar mucho en la persona para dejarle enseñar parte de una actividad. No has llegado a una empresa y decir, mira, voy a montar esto y voy a enseñar las trampas que hacemos en la empresa. Miguelito. Eso no. ¿Cuánto nos queda para llegar una? Aitor guión bajo o FR. Una hora. Connecting people en la auténtica salud. Lowdance 3. 6300 fans. Y me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento de un poco. Voy a... Voy a... Y mi goguión bajo. Claro, a eso me refiero. ¿Cuál fue su primera reacción a Jaja se quedaría loco? Igual ni sabía que era Twitch. No, 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 no lo sabía. Sabía que ya hacía directos en casa. Porque ya empleaba las imágenes de Tarlogroño ya en los directos de casa. Pero él no sabía lo que era... Él no se imaginaba cómo podía salir esto. El té. El té de las noches. Miguelito. Calleja, ¿cuánto marca el termómetro por la zona? Catorce grados. Mi calentito, me ha hecho la moza... Me ha hecho la moza antes de salir. Ya que te le ha quitado un té. Bien. Aitor, guión bajo, FR. ¿De qué es el té hoy, Ramón? Hoy es jengibre. Té verde. Y limón. Y limón. Libra y todo. Ahora el día que vayas a cambiar las luces, aproveche a cambiar el aceite al camino, así te lo quitas de encima. Lo que voy a hacer en Tarlogroño, el mantenimiento, va a ser cambio de aceite, cambio de filtros, filtro de secador, quitarle los errores, los errores no, el aviso de mantenimiento. Esto no deja de ser un aviso de mantenimiento. O sea, es... Eso que veis de producción de aire, esto pues el filtro del desicador de aire. La producción igual, filtro del desicador de aire. Ya le está costando más tiempo hacer el mantenimiento. Esto no, porque esto último es el sensor del ABS, de una de las ruedas del semiremolque, que tiene algo de holgura, pero ya te digo, no. Es que la renueta marca todos los errores muy rápidamente. Claro que se cambia aceite. Vamos a cambiar aceite. Ya le toca. Ya te digo, y el mantenimiento general. Lo que no sé si le dará la vuelta a las ruedas o no le dará la vuelta a las ruedas, porque también hay que darle las vueltas a la dirección para que desgaste homogéneamente. Y creo que no hay que hacerle nada más. La anterior vez que estuve, ya se le hizo también mucho mantenimiento. Le hicieron muchas cosas. Se hizo el reglaje de válvulas, se le hizo un montón de cosas. Ahora es solo aceite, filtros, filtro de secador, meter el ordenador y meter los códigos de reseteo de lo que se le cambie, para que no salga el aviso de ese, el aviso de mantenimiento. Pero el resto, presiones, luces, pero vamos que es lo normal, lo que se hace en un mantenimiento. No se hagan. No se hagan. Aitor guión bajo o fr. Eso entra bien, le da buen sabor. Inigo guión bajo. Pues la verdad que solo falta un indicador de tus pulsaciones porque el resto está todo, muy currado. Yo ni sabía cómo era lo del tacógrafo. Miguelito. Nochebuena navidad, noche vieja y año nuevo tendrás fiesta. Sehered Bull. En este año sí. Querido, le dejo que mañana tengo dos entrevistas de trabajo, buen final de viaje. Suerte, don Andrés. Mucha suerte, amigo. Ánimo, tío. Lo de las pulsaciones. Voy muy relajado. Ahora voy relajado. Después de unos meses complicados, ahora voy relajado. Ay, la puta batería. Esta noche la dejo cargando. Que es lo que ya me pide ya cargar la batería. Hablando de eso, ¿qué épocas del año son las que más aprietan normalmente con fechas barra horas de entrega? O depende del año. No, qué va. No, yo por lo general hago un servicio médico. Tengo horas de sobra. Por eso ya arrancaba tarde, no tenía prisa. Es subir la... Yo con tal vez de que estén las máquinas montadas, funcionales, antes de las 7 de la mañana me vale. Antes de las 7 de la mañana. Llevo tiempo, eh. Llevo un margen. Solo lleva siempre 3, 4, 5 horas de margen. No me gusta ir con el tiempo justo. Porque siempre hay algún... siempre puede haber algún problema. Y tienes que solventarlo. Pero no hay horas de entrega. O sea, no... no llevo alimentación... ni nada de eso que va con horas. Cuando llevo mercancía y es con hora, pues sí, ahí... es diferente. Miguelito. ¿Se montarán rápido las máquinas, no? Depende. Si no hay ningún problema, sí. Si hay un problema, pues... Hasta que lo consiga solucionar. Si veis que me cuesta un día estos que hice... No, yo he montado la máquina, vuelvo. Y me cuesta media hora, va bien. Juan Cigarette. Si se ha ido a 1 hora, 2 horas. Cigarette nocturno, un abrazo desde Alicante. Hola, Juan Cigarette. Buen viaje y buenas noches. Buenas noches, tío. Inigo-bajo. ¿Podrías explicar un poco más el tipo de producto que llevas? O sea, ¿por qué tienes que esperar a que se monte? No es entregar y ya, desde la ignorancia. No, hombre. No, no, no. Yo llevo... Lo que yo llevo son unos motorhome médicos. Hospitales móviles. Todo eso a base de sistemas hidráulicos. O sea, yo el semiremolque no llevo mercancía que se descargue. O sea, yo lo que llevo es un motorhome. Es un semiremolque que tiene una instalación. Y lo dejo ahí funcionando. ¿Sabes? Dentro lo que va es un hospital. Si te metes en Telegram o en Instagram, en Instagram hay alguna imagen de algún semiremolque. Pero ya te digo, no llevo una mercancía que se descargue. O sea, el semiremolque no transporto nada. Lo que va adentro es un hospital móvil. Y lo que yo llevo ahora mismo es un PEC-TAC. El PEC-TAC es para medicina nuclear. Es para pruebas de... Para ver cómo va el cáncer. Esa base, no. Es que no tiene... Es que no... Tú estás imaginando que llevo una plataforma y que llevo mercancía a un hospital. Y que voy a cular un muelle y me van a descargar la mercancía. O sea, no, no, no llevo eso. O sea, yo voy a un hospital, aparco, desengancho... Y... No hay que montarlo. No llevo... No llevo mercancía como tal. A coño yo pensaba que cuando llegas a destino ya cortas. Moiflo 1992. Nah, di que acabo de bajar a su coche y no tiene entrada para el AdBlue. Al de la Repsol le ha patinado la correa de la distribución del cerebro. Pero mucho. A ver, si solo con que te metas en... 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 En Internet. Y mides el modelo de coche que es... Ya te hice si lleva AdBlue o no lleva AdBlue. Si es que... Ya te digo, además tendría un indicador. Yo el indicador de la AdBlue es esta barra azul que tengo aquí a la izquierda. El pilotito es azul, eso es el AdBlue. Es la barra luminosa. Y la barra... Y la analógica es el gasoil. O sea, no... No. Estoy bobleando ahora a Jaja totalmente diferente lo que pensaba. El PET-TAC es como una máquina de resonancia UAU. Sí. Dowdance 3. Si no lleva una entrada de AdBlue, lleva una bolsa arroba moiflow1992. Aitor-ofr. A ver si el de la gasolinera se pensaba en echar el AdBlue al depósito de gasoil directamente. Menuda podría liar. Joder. Ya te digo, se lo han llevado un depósito, pero no... Un gas 3. Depende de coches. Mi coche no tiene entrada de AdBlue, pero sí tiene una bolsa que le dura X kilómetros. Muchos. Una bolsa. Ya te digo, no sé... En los coches no sé cómo va. No tengo ningún coche de diésel con AdBlue. Va a explicártelo. Pero que si miro en internet, enseñáme a ir... En su coche, según estoy viendo, tendría que ir en el maletero, y no tiene ninguna boca en el maletero. No sé si me da la boca en el maletero. No se pierda. No sé si me da la boca. No sé si usan o no. No sé si me pierda. No sé. No sé si me da la boca. No sé si me da la boca. buscar en google y migo guión bajo guau pues a mí me daría mucha presión transportar ese material tan especializado barra sensible barra caro barra importante porque reventar un palet de coca colas para el mercadona tiene un pase pero con ésta hay que andar siempre con ojo ajaja o switch muy el depósito de la blue en mi c4 está en el maletero al lado de la rueda de repuesto hay que levantar el fondo y al lado de la rueda se ve una tapa negra que cuando la quitas está la boquilla de la luz en azul ya te digo si buscas en internet te irá donde suele estar instalado y cada coche es diferente cada marca es diferente muy flow 1992 correcto josu ahí he mirado y no tiene nada es que no llevará en mi caso un t1 mk2 lo lleva al lado del tapón del gasoil en un tapón azul vamos que se ve claramente claro es que en cada coche le va a dar un sitio diferente cada marca lo monta donde puede y ya te digo tiene que ser una es un coche que y que tenga y que tenga la categoría de euro 5 euro 6 josu switch has mirado en la tapa del carburante suelen tener dos bocas una en azul la azul siempre es la luz como los camiones el camiones los camiones en la tapa azul 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 muy flow 1992 también he mirado ahí que la hostia hasta que he encontrado el botón de abrir la tapa jajajajaja longas 3 será en los modernos yo también tengo citroen y no lleva nada una bolsa que cuando se agota te lo dice el ordenador de a bordo inigo guión bajo sabes el tamaño del parque de translobroso imagino que serán bastantes porque de verdad nunca había oído hablar pero ni de trans ni de ninguna otra de transporte riojano si si lo sé si coño como no lo voy a saber por el día que te haga falta ir a aduana a un aduanero para que te hagan un documento o algún vehículo que te haga falta ir a otro luego no ya no es el único aduanero que hay he hablado con él y me comenta que el coche es del 2011 no del 2014 me he equivocado yo al del surtidor le diría que tendría que existir al blue pero vamos y se queda todo rayado al blue que es eso fíjate Diego no todos los modelos llevan al blue miguelito ahora es cuando dice calleja no lo sé jaja don gas 3 el mío es de 2013 y no lleva entrada el marmut el calleja saludos desde deonil hola fernando fotos por alicante a la próxima avisa y nos vemos si bajé este fin de semana bajé tenía que hacer unas cosas y aprovechamos a bajar dejé una máquina en lérida y me bajé con moza y pasamos de amigos y salí 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 el jueves por el barrio estuve salí que estuve estuve liado no no cuando subí me acordé de ti cuando pasábamos provillena y digo hostia ahí está frenando por aquí pero subía y apurado subíamos y apurado y teníamos que ir al placete del sábado coger una máquina y llevarla a guadalajara y volver a alería por otra máquina para llevarla a talavera has bajado las luces jajaja alguna vez has tenido problemas en los controles por las cámaras etc tiene que ser curioso explicarles lo que es tuita jaja aquí a la güera civil explicado lo que es tuit y por qué va a ser a ver qué te crees que la que la guardia civil no saben de no 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 nunca han visto tuit o qué me dice la guardia civil como como algo de es que como comentas lo del marcador yo he conducido su coche el otro día y no he visto ningún marcador sólo tiene el del gasoil el chef de un bajo sedius qué pasa tío buenas noches ese sergio buenas noches tío ya te digo si me paro a ver que me ha parado me ha parado la guardia civil eh en directo me han parado me han parado y me han denunciado pues que una vez pues me pillaron con el carnet caducado y estaba en directo pero no vas a ver ninguna imagen de la guardia civil pues a ver un vídeo que te voy a poner mientras me hacen el control que te van a decir si no nada te quita la visibilidad aitor guión bajo fr no manipular un nokia con batería inagotable desde el 2000 sin cargar y está al 97% una polla no yo no lo explica 1992 hola la guardia civil y los aspirantes también nos divertimos en tu y no nos metemos en una cueva cuando soltamos el libro o nos quitamos el uniforme saludos fermar muy estuve en la esplanada de alicante hace tres semanas viendo la bola gigante así el chef de un bajo serbius una nueva sub ya son 20 mesecitos un abrazo y buena ruta estrellam labs el chef de un bajo serbius se ha suscrito con tuis primaria sergio el chef de un bajo serbius una nueva sub ya son 20 mesecitos un abrazo y buena ruta aitorio fr fernando estuviste es vistes el belén han batido el récord del mundo tío vamos lo han hecho así para hacer un récord guinness pedazos figuras tú la madre que me parió cuando yo estoy bajando por la avenida digo qué cojones es eso en serio es un nacimiento no me lo puedo creer yo he mirado para arriba y me cago en mi puta vida pero que nace nada lo he hecho aquí estos animales ahí tengo varias fotos también en el insta me quedé loco y luego mirándolo aquí con moza dice calla calla es que ha entrado ha batido el récord guinness por eso lo han metido esas alturas la madre que me parió y la bola la bola sí la bola la había visto ya una vez además había dos una roja ahí y la blanca donde está el belén pero la blanca la han quitado para poner el belén yo creía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ni tenían móvil jajaja fermar burles el belén bajaré esta semana a verlo la otra semana no estaba puesto aún pues merece la pena muy flow 1992 lleva a los chiquillos hayton no les des ideas al ministerio del interior por favor jajajajaja fermar burles el año pasado ya estaba el belén montado pero este año le han añadido los reyes magos así ya te digo para batir el récord porque antes lo tenía directo en twitch de la guardia civil control en murcia jajajaj mario rodrim que tal te la vida muy bien mario no ellos no pueden hacer directo ellos no pueden pero aún no tiene una silla de bombero Mario Rodrín, ¿cuándo vienes por Sevilla? Por Sevilla, hace ya tiempo que no bajo, la última fue en agosto Moiflo 1992, no, en el ejercicio de tus funciones no, vamos, trabajando no puedes Aitor-OFR, de bombero retirado, jajaja A ver si pongo a cargo de la batería Del Nokia ¿Sabes cuál es la cuenta de Social Drive? Cada vez que la veo pierdo más la fe en la gente, jaja La cuenta de Social Drive, no sé, no, no lo uso eso No lo uso Tiene pelos El Ramón No lo uso Íñigo Ya te digo, si pongo el Waze, el Waze, el GPS, pero porque veáis por donde voy, sin más Moiflo 1992 Después, cuando te quitas el uniforme, como si te quieres poner a hacer ASMR Exacto Y aún así, cuidado, Moiflo Mira, mira desterrado Desterrado, era un agente de tráfico, de fraga Y por hacer los vídeos en YouTube, al final lo echaron del cuerpo O lo echaron o lo empujaron a salir del cuerpo Frankie9128 No te saldría mejor Google Maps No Y mi guión bajo Arroba Moiflo1992 y hacer ASMR con el uniforme a jaja más viewers No, no puedes Con uniforme te aseguro que no puedes Este desterrado en YouTube lo podéis seguir Y ya te digo, el chaval El 096 Criticó varias cosas y lo echaron Como está la noche por allí Está templadita, no hace frío hoy Hoy no hace frío Oye, esta noche templada, está bien Oye, esta noche templada, está bien Fermar Mood ¿Qué navegador estás usando? El Waze El Waffe Lo he puesto eso en el... En el... En el iPhone Le echaré un ojo Wow, son un poco inflexibles entonces Una pena Moiflo1992 Es que no puedes hacer ni uso del uniforme fuera del servicio Como para hacer directos Doping-bajo besos Bueno Rubén yo me bajo aquí Que termine bien lo que queda de ruta y nos vemos mañana Buenas noches a todos Moiflo1992 Por criticar dices que le echaron O Subwitch Sí Me dicen por aquel que es un sacrilegio Además está en las normas del cuerpo Utilización de vida del uniforme Para ellos es más que un uniforme Exacto Exacto A un policía local ha hecho alguna vez Algún vídeo en Tik Tok Una chorra de esas Y... Se ha jugado al puesto Y no tiene nada que ver eh La policía local es la Guardia Civil Y no tiene nada que ver eh La policía local es la Guardia Civil Que tostón de canción tío Cada que empieza esa canción me pone malo tío Fua Moiflo1992 Claro Se agarran al descrédito notorio al cuerpo si lo criticas en un directo Sí pues desterrado le... No El problema es que criticó Sobre todo el tema de las botas Para... 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 Para moto Que usaban botas Yo es que he visto varios vídeos Y... Y uno de los vídeos coincidió en... 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 Con ese tema Vamos Le llevaron de Madrid Al día siguiente De subir el vídeo Jo Subwitch Es más solo dos palabras tribunal militar Ojo que esos no juegan a cambiar cromos No, 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 no A este le llamó uno de los cabez... Uno de los de arriba y le dijo... O quita eso o estás fuera Por criticar eso Que iba con las botas de... De caballo Ja, 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 ja Si que era mala si esa canción Que era malísima tío Me estaba rayando y digo venga ya no jodas Es que no sé en qué momento puse esa canción tío Y digo guión bajo Ahora que estaba pensando en las rutas Si tenéis que bajar de Logroño a Soria Vais por la 111 Porque es una carretera criminal Fermatwood Viva honrada la Guardia Civil El uniforme cuando terminas el servicio Hay que dejarlo bien guardado y no hacer el garramantas Exacto, fair Si, bajamos por el Piqueras, si claro Aitor guión bajo FR Vamos por el Piqueras Hay veces que he visto quejas de guardias civiles diciendo que el material que tienen está desfasado Neumáticos en mal estado y eso también Pues desterrado criticaba mucho eso Criticaba mucho la falta de material que dispone Y él estaba en la DGT Que la DGT no tiene nada que ver con la Guardia Civil Pero criticaba eso Un Huy flow 1992 Eso es Josu Para un agente de la autoridad su uniforme es más que un uniforme Es mucho más Y desterrado lo echaron No sé si lo echaron o al final se acabó saliendo Pero a raíz de esos vídeos empezaron a meter ya a los de la DGT y empezaron a darles botas ya de protección para moto Porque antes llevaban botas de montar caballo Y claro, te puedes imaginar una bota de esas cuando tenían que echar a correr Como decía él, llegábamos con los talones en carne viva Muy flow 1992 Y una caída era criminal Totalmente, Josu, esas dos palabras que hacen temblar a un guardia civil Josu Puig Bueno es que hasta hace poco no estaba permitido ni siquiera sindicato Era sacrilegio Pues este desterrado criticaba mucho todos los defectos que tenía el cuerpo Muy flow 1992 No, no, lo echaron Él era de tráfico Era de tráfico, sí Era la DGT No, es que un guardia civil está mucho peor en el tema de material Fermar Mood Si los de tráfico se quejan imagínate como estamos los de rural Sí Exacto Es que no es lo mismo ir en el coche, en la patrulla, que ir en la moto Que esta ILE Acabas de empezar o se reinicio solo Se reinicio Ahí está se reinicio Que va, he arrancado a las 8 y media o así al final 8,8 y media 8 y medio Aitor-OFR Y son los que deberían estar más actualizados en todo ¿Y cómo vas ahora? Resumen ¿Cómo voy ahora? Pues a 30 kilómetros del destino Alicante 72 te ha hecho una gaira a tu canal de 13 viewers Es Esteban Bandarras ¿Cómo es? Otro, otro igual Bajo para el centro y ni me contesta el pirata de él Madre mía Nada, bajamos un rato Muy plomín, 992 Pero, Calleja, un agente de tráfico pertenece a la Guardia Civil Con una, ¿cómo decirlo? Colaboración con la DGT Pero él pertenece a la Guardia Civil Que sí, pertenece a la Guardia Civil Pero La No tiene Es que en el tema del material Es la DGT la que los suministra Y van mucho más actualizados Que en la Guardia Civil normal Muy plomín, 992 En la Guardia Civil siguen estando prohibidos los sindicatos Galera-GSX ¿Qué dice Valenciano? Un abrazo, tío Un abrazo Muy bien, tío Tranquilito Nada, hoy es un día de ruta tranquila Nada, vamos a hacerle 400 kilómetros al coche 97 Buenas noches, padre Buen trayecto Hola, Walter Buenas noches Pues sí, Esteban, sí, yo todavía estoy Nos fuimos a la vaca Ahí, a la del casco Ahí nos pegamos una parrilladita De verdura y otra de carne Salimos rodando, como siempre Un buen vinito argentino Ese Malbec bueno De Mendoza Luis Perluigi Muy buenas Luis Buah, es que está buenísimo ese vino, tío Hola, Jero Buenas noches Fermar Mundo Arroba Moiplo1992 Es Guardia Civil, sí Pero para que lo entiendas Es como tener alquilados a los guardias Es la DGT la que paga no minas y material Y no tiene nada que ver Jero 043 ¿Qué tal, Sofi? Muy bien, Jero Trabajando un poquito, tío Hoy es un día tranquilo Subiendo a Cuenca Y ahí a mañana, mañana de mañana Y empieza el jaleo Mañana para la liga Aitor Guión Bajo OFR ¿Dónde esté el Don Simon que se quite todo? ¿Qué dice? Flipado A Moza le gustan los vinos 0 043 Y cuando probé ese Ya estoy con los test del trailer Ya te contaré Tyres X79 Suerte, Jero Buenas noches, Rubén Como alumbra eso Porque voy con largas Ahora que viene un coche de frente Y cortas Presente Presente Esta noche deja de cargar toda la batería Ok, ya está Ok, ya está Ok, ya está Ok, ya está Ok, esa batería lleva sin cargarse de 2020 Hoy es de 2000 Miguelito Quedan 20 kilómetros pero ya no aguanto más Tira a Miguelito a dormir Ok, ya está Ok, ya está Aitor Guión Bajo OFR 22 años ha durado ya demasiado Jajaja Tyres X79 Que guapo lo del GPS de abajo No va a haber un Dios que te soporte No va a haber un Dios que te soporte Bueno, empezamos a subir ya la carrasqueta, oí la carrasqueta, no, 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 la cabreja. La auténtica felicidad. Mi día a día es la auténtica felicidad, no, no sé, es que no, no aspiro, no tiene problemas. Es la auténtica felicidad. Poder levantarte por la mañana y solo pensar en disfrutar el día. Eso es la auténtica felicidad. No, hombre, tenemos calefacción, tenemos calefacción autónoma. La felicidad existe en los pequeños detalles, comparto tu filosofía. Exacto. O sea, realmente nosotros tenemos calefacción, ¿eh? Cuando está el motor parado hay una calefacción externa autónoma que va a base de gasoil. O sea, yo le programo la temperatura en el climatizador, la pongo a 20, 22 grados, le doy al botón de la calefacción autónoma y es una bomba externa que lo que hace es calentar una resistencia a base de quemar gasoil y un ventilador metida de caliente. O sea, en los camiones no hace falta tener el motor arrancado para que funcione la calefacción. La calefacción autónoma se llama calefacción autónoma y es un motor pequeñito que va debajo del asiento, bueno, va fuera de la cabina, va fuera del habitáculo, va en la parte externa, en la parte de abajo del conductor. En el lado del conductor, en la parte de abajo, ahí verás un escape, un tubito y para la noche va a salir un ruido de los camiones, como un silbido y ese tubito sacando humo. Eso es la calefacción autónoma, no tiene nada que ver. No es como en un coche, ojo, que hay coches que también tienen calefacción autónoma, eh, los coches de gama alta tienen calefacción autónoma porque si van a pasar tiempo con los vehículos en esperas o... A ver, muchos de que se dedican a vigilancia llevan calefacción autónoma para no tener que estar con el coche arrancado, pero que si tú compras un coche de gama alta puedes pedir que lleve la calefacción autónoma, si es una chorrada, si es un... es muy pequeñito y lo que hace es meter aire caliente. No es más. Lleva. Aitor guión bajo FR. Ya llegamos a Málaga. Inigo guión bajo. Mira, otra cosa nueva que he aprendido hoy ajaja. Libra Aitor. Alguna vez te han intentado robar más tanto que tú estás durmiendo dentro del camino. A mí no. Tyresec 79. O no me he enterado. ¿Y de dónde aspira eso aire frío? ¿Qué peligro no? Te meten algún gas chungo y te duermen dentro. Claro, te pueden dormir. Pero vamos, eso ya ocurre. Eso ya ocurre. Para robarte. Lo que pasa es que nos cerramos por dentro. Tenemos unos cierres específicos para que no te puedan abrir. Te pueden reventar la cerradura y no entrar. Porque la puerta no van a poder abrirla, está bloqueada por dentro. O sea, yo ahora llego, monto la máquina, me voy al camión y me cierro por dentro. Ya pueden echar el gas. Me echan el gas. Me duermo. Pues mira. Más tiempo durmiendo. Te puedes levantar con dolor de cabeza. De haberte echado el gas. Pero sí, es una manera típica de robar dentro al camionero. En áreas de descanso. Es una manera muy típica de que te roben. Tires X79. Duermes con el bolillo ni gratis. Duermes con el bolillo ni gratis. Bueno, ya hemos subido el puerto. Ahora toca bajarlo. Tires X79. Vamos a usar la conducción. Tires X79 con el cruiser. El mapa del GPS es de Garmin. No lo sé. Es el Waze. El Waze. Es el Waze. Delito. Tires X79. Tires X79. Tires X79. Proudance 3 Llegando a Casas y Marro Tú ¿Qué haces por Casas y Marro? Yo estoy bajando las cabrejas de Cuenca El otro día me monté en un RAV4 que reconoce a las rayas discontinuas y soltabas el volante y giraba las curvas solo el coche flipas No, eso se verá más a menudo a partir de ahora Ya fue Man el que lo sacó Este solo yo, avisador de carril Este lleva el avisador Cuando digáis un guo 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 Es que pisó la raya Inigo guión bajo ¿Por qué a la derecha del indicador de velocidad está un rectángulo con una señal en rojo? Eso no son los cuatro intermitentes, pero parecen activados No Eso es para el mantenimiento Sigo enseñándole el Albacete a Guiris Online en el FIFA Aitor guión bajo FR Yo por Washington de vacaciones Es aviso de mantenimiento No es rojo, es naranja Es un indicador de aviso No es... No es ROWDANCE 3 Invitanos a roba y torvión bajo ECR Tyres X79 Está saliendo fiable la Renault Leta Si Va muy bien Y mi guión bajo Ah vale, gracias Es todo un mundo Y lo que no vemos de la cabina también ajaja Paco Gamermo Mañana que ya es hoy es a la hora reglamentaria A las 15 horas, si Comeré en el mesón Y a las 15 horas lanzamos el directo La Hora Reglamentaria La Hora Reglamentaria La Hora Reglamentaria Inigo guión bajo El GPS es realmente hipnótico ajaja Si no ¿Y por qué? Libraitor El peor restaurante de carreta cual ha sido Bueno hombre Como ven en todos los sitios No ha habido uno que diga Mañana he quedado con una zagalilla en la venta el alto Moiflo 1992 No he podido contestar antes Que estoy con el avioncito Claro Pero yo a lo que me refiero es que se lo van a joder De la misma manera que a uno de seguridad ciudadana Ya que los dos van a recibir La sanción del mismo De la dirección general Y del mismo régimen disciplinario Pero vamos Que aún estando en la DGT El jefe es el mismo y es el mismo el que paga El Tito Maglaska ahora mismo Paco Gamerno Calleja una duda Todos los trípodes son iguales O me tengo que pillar uno específico para el Nokia No, pídate uno bueno Pídate uno que tenga Mira a ver comentarios Que tenga buena estabilidad Paco Que tenga buena estabilidad Créeme No quieras escatimar que es muy importante Y si tiene debajo para meterle contrapeso mejor Tides X79 El cuenta revoluciones es digital No No veas como hostila eso Hombre depende Mira si bajo marcha si Tides X79 Trae pads man fructo de lejos Es analógico Es analógico Depende de la marcha que pongas Para retener mejor Hay que bajar marchas Para que funcione el retardo Un avión bajo Te ha tocado transportar por la Rioja Alta Tengo curiosidad si has tenido que transportar maquinaria agrícola Mi pueblo está por ahí y se ve bastante transporte Por la Rioja Alta si Mucho He andado mucho con cisterna por la Rioja Alta Mucho Pero mucho Tides X79 Las cisternas llenas de vino jajaja Para para que llene unas botellitas que no se da cuenta nadie Con aire Con aire Y Nigo Bion Bajo Si De un pueblito al lado de Santo Domingo Corporales se llama Conocerás Grañón Seguro Pero mola más corporales a jaja Te iba a decir Además te iba a decir No sabes de la zona de Subiendo hacia Hacia Burgos La zona de Grañón Me he callado He dicho He dicho He dicho Santo Domingo Es caray Hay que saber también De donde se coge Y jamás se coge De la manguera Jajaja Jajaja Es tontería coger Es tu trabajo Y ahí no puedes coger nada Hay que ser profesional Quieres vino Se lo pides al bodeguero y te lo regalan ¿Para dónde vas? A Cuenca Si quieres vino se lo pides al bodeguero Y créeme Te lo regalan Es tontería Hay que ser muy miserable Y ruin Para coger Producto que estás transportando No valdrías patrapar Sal de SEC 79 Ahora aceite aceite Vino no aceite D.S. de Cooperativa Rico Y en la cooperativa Igual lo pides y te lo dan Josubwich Ni tú ni yo valdríamos para eso Ramón Jaja Y mi boguión bajo Bueno Yo vi el vídeo de clavero Y el camionero Transportaba bolsitas de osito Ariba Jaja Yo una caja grande Ya me quedaba Jaja Tiger SEC 79 Tu dials Que es para engrasar La quinta rueda Jajaja Y te dan 5 litritos Moiflo 1992 Pues fíjate A un amigo Le está jodiendo Régimen disciplinario Por decir las verdades Del barquero La mierda de dotación Que tienen La estadística policial ETC Y él es policía nacional Imagínate un guardia civil Que el régimen disciplinario Es más duro Aitor-OFR La ciudad de las casas colgantes Exacto Ahí estamos Y de la ciudad de las casas colgantes Y de la ciudad ennatada Jaja Paco Gamermo Más conocida como La ciudad del vicio Tiger SEC 79 Sabes que pasó Con el del Mosca Que se le fue el camión A por tabaco En Alemania Le tuvo que caer Buen puro En Holanda No fue en Alemania Fue en Holanda No, no han dicho nada Y No vale Está viendo una cinta Un bolodio ¿Qué ha pasado aquí? Tú, loco Hay Aitor-Bajo-FR Es la ciudad más vigilada del país Inigo-Bajo Pues yo conozco una amiga de Madrid Que bajó a Cuenca A sacarse el carnet práctico Porque en Madrid Ya iba por la quinta Ajaja Long Dance 3 La mítica rotonda del estado Los mejores vicios En Cuenca Ojo Lo infravalorada Que está Miau Miau Tiger SEC 79 Yo sé de mucha gente De Madrid Que iba a Toledo O Cuenca A hacer las revisiones Del coche oficial Es porque era un pico El ahorro Noto Oof Prodance 3 Y el de la autoescuela también Arroba Tyres X 79 Y el de la autoescuela también Tyres X 79 La mano de obra de talleres oficiales En Madrid eran 70 euros Y en Toledo 35 Cuando te metías 4 horas de mano de obra No veas el sablazo Si no Josubuich Bueno que estás llegando Aprovecho que salimos ya Que tengas un buen descanso Rubén No pases frío a la noche Mañana más y mejor Acuérdate de la batalla Agur Agur Faco Gamern Había uno por aquí que confundió la farola Con la luna ni confirmo ni desmiento Que fui yo jajajaja Ahí paquete paquete Con la luna ni confirmo ni desmiento Y ya Tyres X 79 Tyres X 79 Te conoces ya todos los hospitales de España Rubén Muchos Todos Todos no Todos no Inigo-bajo Y entonces ahora esa unidad se queda ahí hasta mañana al mediodía Y luego vuelta a la carretera Exacto Inigo Buena Visto para sentencia, chicos Las nubes con el viento siempre están cambiando Reproduciendo de Xiaomi 12 No, chulín, no, no Ya toca, la de cierre Cada cuánto cambias la renoleta Depende, Taide Depende del jefe En la pandemia aplaudíamos a los sanitarios Pero también para currelas como vosotros Que las barra epas, barra mascarillas, barra vacunas, barra medicinas, barra ETC No llegaban solas Paco Gamern Buenas noches Calleja Hasta mañana un abrazo grande Gracias Paco Gracias chicos Por lo dicho Un día más Ha acabado Aitor-bajo-fr Buen descanso Rubén A descansar lo máximo posible Mañana más y mejor Y aupa Atleti Jajaja Taide-sec 79 Saca la guitarra Eso habrá que empezar a retomarlo, tío Lo de la guitarra La tengo muy abandonada, tío La tengo muy abandonada 829 estragos Buen descanso Gracias Bueno Chicos Os dejo con Sariel Que esto se va Que está la batería diciendo auxilio Auxilio chicos Auxilio Ahora cuando se vaya la imagen Ya Gente Ser buenos Tigre-sec 79 Y mañana más Que descanses Rubén Muchas gracias chicos Y mi bobión bajo Agur agur Buenas noches Buenas noches chicos Toudans 3 Gracias por el apoyo Buen descanso Calleja Gracias por compartir la ruta siempre Buenas noches chat Y mañana a las 15 horas Como siempre gente Mañana a las míticas Un abrazo Chao, chao Por favor Un abrazo Un abrazo De uno Inquiped Ode light Un abrazo Un abrazo Un abrazo Decemos ¡Gracias!